Animales que me encuentro buceando parte 5 Hoy entré con mi amigo Diego al agua Queríamos ver tiburones y descubrir el tapón del océano De camino me encontré este pececillo que me asustó porque se llocó contra mi cara Aquí me encontré una guía de una tabla de sur La recogí y me la llevé para después tirar a la basura En las cuevas no tuvimos suerte, no habían tiburones y estaba el mar muy revuelto y turbio Así que nos fuimos en busca del tapón del océano, donde había más profundidad Aquí encontramos un chucho amarillo Cuando bajé para verlo tenía uno al lado de mi cara que yo no había visto Salió pitando, así que decidí grabar al que tenía en mi derecha, que era un poco más grande Aquí encontramos un choco algo reventado Creímos que había sido por una pelea contra un tiburón angelote Se ve que era algo tímido porque salió por patas Aquí estábamos llegando a la zona donde encontramos por última vez el tapón del océano Y vimos a este chucho con el jurel encima, nos pareció muy gracioso Cuando el chucho se fue, eché la vista al fondo y encontré el tapón del océano